Hola a todos y bienvenidos a esta presentación especial en que hablaremos con algunas figuras importantes además de invitados especiales. Primeramente vamos a empezar con Madame Lenneman. Para los que no conocen esta figura, Madame Lenneman es una figura creada por inteligencia artificial y también se usaron varios programas de animación para darle vida. ¿Podría explicar, Madame, un poco cómo fue su creación? Como bien dijo Liz, fui creada por inteligencia artificial mediante el programa Midiourney. Y gracias a varios programas de animación que utilizan inteligencia artificial, ahora puedo estar aquí frente a ustedes. Aunque no soy una persona real, me siento muy afortunada de poder compartir mi presencia en esta presentación. Es fascinante cómo la tecnología nos permite crear personajes y figuras tan interesantes y tan útiles. ¿Podría Madame decirnos cuál fue su experiencia durante esta creación? Ha sido una experiencia increíble. La inteligencia artificial ha hecho posible que mi legado y mi tradición continúen y me siento muy honrada de ser parte de esta nueva era tecnológica. Espero poder seguir compartiendo mis conocimientos con todos ustedes. Gracias, Madame, por estar aquí con nosotros el día de hoy. Muchas gracias por invitarme a esta presentación. Estoy encantada de estar aquí. Te dejo para que sigas tu presentación con tus invitados de hoy. Será hasta la próxima. Muy bien, gracias. Muy buenas a todos. Estamos aquí una vez más. Estamos hablando sobre cómo creamos a Madame Lenoman usando la inteligencia artificial. Y aquí tengo a mi compañero y colaborador, Charlie Ripoli, de Córdoba, Argentina, que está aquí con nosotros. ¿Cómo estás, Charlie? Hola, ¿qué tal, Liz? Bueno, muchas gracias por la invitación. Un placer de estar acá. Igualmente. Bueno, la Madame Lenoman que se hizo para el Congreso Lenoman, el primer Congreso Lenoman, el cual tú estás auspiciando, ha causado tremendo revuelo. Sí, aclaramos que el Congreso tiene grandes aportadores, o sea, los mismos expositores están aportando cosas. En este caso, Liz hizo un gran aporte y nos dio el logo oficial del Congreso Lenoman. Y además, la Lenoman que habla. La Lenoman que habla. La Lenoman que habla. Le dio vida, digamos. Así que es un gran aporte tuyo, Liz, del cual te agradecemos un montón. No, encantada. Realmente estaba ese día. Vamos a hablar en detalle de Madame Lenoman aquí. Como tú sabes bien, yo he estado bregando con la inteligencia artificial, posiblemente desde enero de este año, podría decir. Yo a expensas de Raúl, que me mandó el enlace y dice, Liz, ¿quieres tratar esto? Y yo cuando me introducí a eso, pues yo dije, ¿qué rayos es esto? ¿Qué rayos es esto que está creando esto? Pero cuando vi que tenía bastante potencial, ¿vale? Bastante potencial para muchas cosas en cuestión al cartomante, pues yo pensé, pues mira, ¿yo qué hago más? ¿Por qué no usar la imagen? ¿Vale? Pero noté a través de los meses, ya estamos en marzo, en que enseguida que entró la inteligencia artificial, ha ganado tanto auge en las redes sociales y en el internet y en el, ¿cómo se dice? En todo lo que nosotros hacemos a diario. Noté que estaba creciendo grandemente, mucha gente haciendo mucho negocio, mucha gente creando muchas cosas. Entonces vi que de lo que era, ¿cómo se dice? Escribir nada más se volvió a fotografía, de fotografía ya se volvió a animación. ¿Entiendes? So que cuando tú empezaste esto del Congreso Lenneman, me llamó la, ¿cómo se dice? La, me prendió el bombillo. No sé si de alguna manera. Me prendió el bombillo y me dijo, ok, Chali está haciendo esto, somos los primeros, hay que darle buen nombre al Lenneman. Pensé en todo tipo de, ¿cómo se dice? De publicaciones, pero de momento cuando yo, entre todas las noticias que me pasa Raúl en cuestión a la, a la inteligencia artificial, me pasó una de cómo se hacía animación, ¿ok? Entonces, este, yo estuve rondeando esta idea por dos semanas antes de, ¿vale? Mi idea original de Madame Lenneman, antes de ponerla para el Congreso, era de que ella, tú sabes cómo la gente según ponen tres cartas para que las lea, te lea las cartas así en cuestión de temas. Sí. Pues mi idea era simplemente poner Madame Lenneman ahí, que fuera en una manera de, de caricatura, entiendes de que está leyendo las cartas. Pero de momento encontré de que ella puede hablar. Claro. Ahora puede decir lo que quiera. Ahora puede decir lo que quiera Madame Lenneman. So que. ¿Te das consultas con Madame Lenneman? Exacto. A tal número y se te manda el video. A eso llegué, a eso llegué con esa idea. So que, yo recuerdo que esto todo empezó, honestamente, dos semanas anteriores al marzo 15, que fue cuando nació Madame Lenneman. Tengo hasta la hora. Nació a las 10.22 pm de la noche, hora de Wisconsin, el 15 de marzo. Y Charlie aquí la dio a todo el mundo, globalmente, a las 11 y 10 pm de hora de Wisconsin, que me imagino que eran como la una en la mañana tuya. Sí, más o menos. Son como la una en la mañana tuya en Argentina. Hay que hacerle una carta natal. Hay que hacerle una carta natal de Madame Lenneman, porque ya tengo la hora, el día, el área donde estábamos con ella, ¿vale? De hecho, hasta la registré, ¿sabes, Charlie? Porque tú sabes bien que hay tanto pirata y tanto plagio que yo dije, hay que realmente registrarla. De hecho, no pasó, ¿cuánto? Una o dos semanas, y ya vimos otros perfiles u otros eventos que quisieron imitar tu Lenneman, justamente. Lenneman. Por eso te digo que es increíble, ¿vale? Es increíble la parte de creatividad, yo digo. Claro, yo le decía, compañeros, no se les cae una idea, o sea, está bueno lo que vos hiciste, pero que incentive a otras personas a hacer, a usar tal vez esa aplicación o esa inteligencia artificial para hacer otras cosas distintas. No es lo mismo, o sea. No es lo mismo, no busque la misma idea, busca una idea que nazca de la idea que tú encontraste y es algo mejor, o algo más estrambótico, ¿vale? En eso, eso es lo que crea la creatividad, la originalidad en todo esto, ¿vale? Para mí no era suficiente nada más darte Madame Lenneman como foto. De hecho, te voy a decir que me salieron alrededor de varias Madame Lenneman, voy a tratar de enseñarte a ti con... Ok, esas fueron todas las cantidades Madame Lenneman que salieron antes de, ¿ok? Antes de. Estas dos de aquí que yo he enrojecido en esta parte de aquí, son, ¿cómo se dice?, apropiadas para crear una animación. ¿Por qué me refiero a eso? Porque las animaciones solamente vienen frontales, ¿vale? Tienen de caras de frente. No puedes usarlas con caras de lado, caras hacia abajo, no puedes usarlas de esa manera. Tienen que ser muy detalladas, tienen que tener varias sombras alrededor del rostro para que se pueda ver la agilidad de mover el cuello para arriba o para abajo o de lado. Si no tienes esas sombras, pues honestamente no es una foto óptima. Tienen que estar bien de frente. Sí, tienen que estar bien de frente y tener sus características sumamente articuladas y detalladas. Porque si de otro modo no va a funcionar, ¿vale? No va a funcionar. De estas dos que tú ves aquí, escogí la que tenía más color, ¿cómo se dice?, más lindo en el rostro. Porque las demás están muy pálidas. Y algunas están bastante serias este día. Están muy serias, ¿entiendes? Están muy tristes. Están del lado de aquí abajo. Están muy tristes. La de abajo de la derecha, la de la esquina, la otra punta. La de la izquierda, la que ves aquí en la izquierda. No sé si puedes ver el mouse mío acá. Claro, el otro lado. El otro lado. Están muy, muy tristes aquí. Están otras de acá. Esa da miedo. Esa es perversa, ¿viste? Esa siento que te va a retar. Te va a partir, te va a partir esa si te metes al frente, ¿entiendes? Claro. Anda a preguntarle si va a volver tu ex a esa Lenormand. Pero pregúntale por fulanito. A ver qué dice. ¿Qué qué? Pero por eso yo escogí la Madame Lenormand esta que tú ves aquí, ¿vale? Honestamente, me han preguntado mucha gente cómo yo hice esta Madame Lenormand. Esto realmente conlleva alrededor de tres programas inicialmente, ¿ok? Primeramente, yo uso mucho ChatGPT, que mucha gente ha estado oyendo de eso, que esto es texto a creación. Estoy suscrita a Discord, que es una planta o una plataforma de gente que juega juegos de computadora. Sí, más de streaming de videojuegos. Streaming de videojuegos, ¿vale? Ahí es que yo encuentro todos mis, ¿cómo se dice? Mis asesores de tecnología. Cada vez que yo quiero averiguar algo, dicen, mira, ahí viene la abuela de nuevo a preguntar. ¿Qué es cómo se hace esto? Es que yo me encuentro a los muchachitos estos que juegan juegos de computadora y me ayudan, ¿vale? Entonces, este aspecto de Discord tiene la suscripción de MeJourney. MeJourney es la plataforma que realmente crea las fotos que tú ves hoy en día. Mucha gente me ha preguntado que cuántas, ¿cómo se dice? ¿Qué plataformas yo he usado para darle animación a Madame Lenormand? Honestamente, hablando, hay muchísimas. No voy a decir específicamente cuál usé, pero aquí le estoy dando 10 de las mejores programas de animación que se usan hoy en día. En que hace una animación no solamente de cara, pero también de cuerpo entero. Y esto no solamente con fotografías fantasiosas como esta de Madame Lenormand, pero también igualmente con fotografías reales. ¿Ok? Porque puede hacer prácticamente a un político darle una bofetada a alguien sin estar ahí. Sí, de hecho hay un montón que hacen la animación de Putin bailando. Sí, lo que te digo, enseñaron también la animación de Trump ha sido arrestado. Mira, esta es la animación que hace crear ISO, ¿vale? Pero estas plataformas tienen versiones gratis y algunas versiones son pagadas. Honestamente hablando, si tú quieres hacer un buen trabajo, tienes que pagar. Exacto. Tienes que pagar. Bueno, el caso de Madame Lenormand, yo tuve que pagar para poder obtener la calidad que tuvo, ¿vale? Porque si no hubiera pagado, ella no hubiera hablado tan bien como nos tocó en la vez que nos tocó. Ahora, esto no es fácil, ¿vale? Y voy a enseñar unos, ¿cómo se dice? Unos ejemplos de esto para que ustedes vean que esto ha sido un proceso bastante lento. Como yo le dije aquí a Charlie, al principio mi journey no era perfecto. Como ustedes pueden ver aquí, se ve linda la mujer, pero si lo notas bien, tiene tres brazos. Tiene uno, dos, tres. Ah, sí. Tiene tres brazos, ¿ok? Y entonces el perro me salió medio descuadrado también, ¿ok? So que estos fueron los primeros, ¿cómo se dice? Errores. Claro, los primeros bocetos. Exactamente, los errores que yo cometí con cuestión a la inteligencia artificial. Igualmente me pasó con este número 7. Traté de hacer el número 7, me salió de todo menos el 7. Sí, me salió el 7. Y que le pedí que me hiciera el número 7 prendido en llamas. Y la cuestión es que me salió el 2 por aquí, el 6, yo no sé qué rayo es esto. Tiene como un 5 aquí metido, ¿entiendes? Entonces, fue horrible, honestamente fue horrible. Y yo dije, wow, pero es lo que es. Entonces, otro error que te voy a demostrar aquí fue así. La cara de la primera. Está vizca, te lo digo, está vizca la primera guisa. La otra tiene las manos todas, tiene dos manos aquí en la parte de abajo, una acá arriba. Los hombreros de los caballeros salen peor. Los hombres tienen tres manos, tienen tres manos aquí. Y te lo digo, esto fue horrible, ¿ok? No, la cara, la cara de la primera es mortar. Es mortar, es mortar, te lo digo. Porque, bueno, te digo, antes de, estoy enseñando todas las imperfecciones antes de llegar a lo que yo llegué. Con Madame Lenomai, créeme que uno, yo a veces miro mis primeros, mis primeros atentos y yo dije, uy, Dios mío. No enseñárselo a nadie, que eso puede darle pesadillas a cualquiera, ¿vale? Es mi cuestión a eso. Pero sí, es horrible lo que salía al principio. Ahora, pues, he mejorado bastante, ¿sabes? He mejorado bastante. Aquí voy a enseñarte tratando de hacer la carta del trébol. El trébol. Le pedí que me hiciera un trébol de cuatro hojas y lo que me hizo fue cuatro tréboles. Cuatro hojas de cuatro. De tres. De tres, entiende. Todas ellas, pero cuatro. Entonces, finalmente, seguí practicando. Me tocó como alrededor de diez atentos hasta que me dio esto y yo digo, no voy a tratar más. Se va así como esta, con esta que está ahí. Entiende. Eso es que son atentos. Pero es lo que es, ¿vale? Voy a presentar esto. Esto le pertenece a Raúl, ¿ok? Y no quiero, no digas palabras que no, porque esto te va a causar una impresión bastante grande, ¿vale? La cuestión es que él estaba tratando de hacer cristales en pedestal. A ver. ¿Ok? Cristales. Cristales en pedestal. Suena atentador, te digo, esos cristales. Espera que Raúl no esté aquí para hablar con nosotros de esto. Porque la cuestión es que él trataba de hacer cristales de... De ese cristal. Y yo cuando lo vi, pero... Oye, Raúl, ¿cuál es el intento ya en esto, Raúl? Son para armonizar el chakra raíz. Yo te lo digo, me lo mandó al trabajo y yo, yo riéndome sola y yo le dije, cada rato que le enseñaré a Raúl, qué estaba pensando, Raúl. Pero la verdad es que, honestamente, estaba tratando de hacer cristales de cuarzo, ¿cómo se dice? De amatista. La inteligencia artificial, yo no sé, simplemente... La inteligencia artificial estaba hot ese día, me parece. No estaba muy al tono la inteligencia artificial. Es que realmente, es que puede crear cosas que uno se queda pensando... ¿Qué estaba pensando la inteligencia artificial cuando le pedí que me escribiera una mujer mirando al cielo? En este caso, él quiso hacer cristales, pero mira, esto, por eso digo, esto no es para todo el mundo. Tú tienes que saber realmente usar la inteligencia artificial porque te va a hacer estas cosas que yo digo, wow, ¿qué es esto? En este caso, mira, esto lo hice yo. Primero fue haciendo esto de esta manera. Entonces, mi idea era poner, con la niña aquí en adentro, poner cartas de Lenoman en vez de eso. Pero que no me gustó mucho la temática en cómo estaba saliendo, ¿ok? So que todavía estoy tratando de, ¿cómo se dice? De ajustarlo bien, pero la intención era crear cartas de Lenoman y que estuvieran dentro de burbujas de agua. En crear una burbuja, mira. Pero que sale muy fotográfico y yo lo quería más cartoon, ¿entiendes? Más caricatura. Ah, pero está buena, sí. ¿Entiendes? Pero esa era la intención con este tipo de zoos. Que eso fueron mejorando, estaban mejorando mejor ahí. Comparado con lo que hizo Raúl. Sí. Los cristales de Chakravaís. Sí, sí, eso es que yo no puedo darle nombre, no puedo darle nombre porque nos trancan el canal. Pero anyway, aquí traté de hacer mandalas y lo que me recordó fue la televisión cuando se acaba el final en los últimos años, que se diseñaba una rueda y trancaba el televisor y no había más programación. Que en estos tiempos la televisión se acababa a las 12 de la noche. Después de las 12 de la noche no había nada, ni siquiera películas ni nada. Hoy en día todo es 24 horas, ¿vale? Esto fue una de las mejores fotos que me salieron del ojo. Mirá, todo lo que están. El ojo bien detenido de esa manera en cuestión a esto. Parece tan real y es todo creado. Es todo creado por la inteligencia artificial. Entiende, el hecho es que el aspecto de la inteligencia artificial es que depende de lo que tú dices. Ella va a interpretar lo que tú estás escribiendo exactamente como tú lo quieres. Hay que darle mucho detalle. Hay que darle mucho detalle desde principio al final y darle ciertas coordinadas para que lo haga en cierto tamaño, en cierta forma. Y eso pues aumenta las posibilidades de que tú no metas la pata. Sí, 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 porque si no pueden salir cosas raras. Exactamente, como los cristales de Raúl. Como los cristales. Totalmente, esos son geniales. Más de uno quisiera esos cristales. No, te lo digo. Cualquiera quiere esos cristales. Yo no sé. Pero la cuestión es que crea cosas increíbles. Ahora, quiero preguntarte realmente, ¿cuál fue la impresión tuya cuando yo te publiqué Madame Leroman hablando? Fue raro, porque fue como revivir a un muerto, prácticamente, pues sabemos que está muerta, y fue como revivirla, que te hable, fue como revivirla. De repente a mí se me empezó a sentir como una aceleración en el corazón, en el pecho, y me quedé como asombrado, muy emocionado, y creo que otros colegas cuando lo vieron, Tania se emocionó directamente. Fue como raro verla, es como darle vida, fue como volvió a la vida, una cosa por el estilo. Entonces fue como shockeante, pero sorprendente a la vez. Sí, me acuerdo, me acuerdo tu comentario, dice, por amor de Satán, ¿qué es esto? Por el amor de Satán, esto, así, claro, porque yo no digo por el amor de Satán, pero fue como, oh, era raro. Mira, te voy a decir, no tengo las copias aquí, pero, porque sería chistoso, pero la cuestión es que la guía hace hablar la Madame Leroman en ciertos acentos y ciertos idiomas, ¿ok? Entonces, le traté al puertorriqueño y, honestamente, Madame Leroman, para ningún lado va con el acento boricua, te lo voy a decir, honestamente. No, va, traté de ponerle mi voz y le dije, ¿qué voy a hacer esto? Esto no puede hablar así de esta manera. Porque, entonces digo que tardé varias horas, varias horas, porque yo empecé desde las 4 de la tarde y no fue exactamente hasta las 10.22 de la noche cuando yo terminé de hacerla. Y la Madame Leroman, yo la creé durante el trabajo, o sea, que fue alrededor de, creo que fue de las 3 de la tarde cuando finalmente obtuve una foto que realmente valiera la pena. En ese caso, entonces, seguí corriendo con la idea hasta que llegué a casa y me puse a experimentar y a buscar programas que pudieran ayudarme en esto. Entonces, este, ella nació a las 10.22 de la noche. 10.22. A las 10.22 de la noche de Wisconsin el 15 de marzo, ¿vale? La cuestión es que he recibido muchos mensajes en cuestión a que preguntan, ¿cómo lo hiciste? Ah, sí. En el perfil del congreso de Leroman, cuando se subió, también hubo personas que preguntaron mucho cómo se hace, cómo se hace. Entonces, yo, igual, ese tipo de comentarios, o sea, es como hacerlo por privado y si vas a comentar, comenta con un like, con, uy, qué bueno, qué parece. Pues te digo, que sería, sería bueno que, ¿cómo te digo? Que me lo digas por privado, porque la cuestión es esta, esto no es una aplicación de teléfono, esto fue aplicaciones de programas de computadora. Lamentablemente, yo sé que hay programas y plataformas en teléfono, pero no te van a dar la calidad que te dio un programa de computadora, ¿vale? Entonces, hubo gente que me escribió diciéndome que ver a la madame Leroman las hizo llorar, ¿entiendes? De la emoción. Yo misma te voy a decir algo, cuando empezó a hablar, yo me quedé, ¿la mando o no la mando? Claro, sí, sí, es choqueante por eso, pero es como que hay mucha gente que como que ve algo y ya lo quiere hacer o imitar. No, da un tiempo, o sea, valorar el trabajo. No te digo más, ¿entiendes? En ese caso, a mí, yo hoy hice madame Leroman, tú puedes hacer un brujito hablando, es más, yo tengo idea con otros caracteres. Que no sé absolutamente madame Leroman. Claro, o sea, es teila, no sé. Te lo digo, yo puedo crear algo, ¿vale? Es más, mira, te puedes hacer hasta un avatar tuyo como astronauta, como, como se dice, como cantador, le esterro a carrero. Puedes hacer de todo, ¿vale? Pero la cuestión es que la originalidad es algo que toma trabajo. Que no, no puedes dar todos tus secretos, eso es cierto. Lo que sí puedo decir de madame Leroman es que fue una creación de, de un proceso largo, ¿ok? De, en que dio, dio el resultado que dio en, en cuestión a lo que tú viste. Hoy en día, las vistas de madame Leroman en las plataformas que se han puesto a pasar de los trece mil, trece mil cien. Fue la última vez que lo vi, fue alrededor de dos días atrás, ¿ok? So que, la vista de madame Leroman ha sido bastante grande, bastante extensa, en cuestión a ella. So, imagínate qué más puede hacer madame Leroman. Claro, sí, un montón, pero, como vos decís, el tema de la originalidad lleva tiempo. Tampoco es que vos te lo estás guardando. De hecho, hay cierto grupo que se los vas a enseñar, pero porque es de confianza. O sea, y, pero, la idea es que no, no a todos en la comunidad, por una simple cuestión de que tampoco queremos que los que usan mal el Leroman, o los que realmente son charlatanes, empiecen a usarlo también. O sea, es como un filtro. Es como un filtro. Eso, por eso es que yo, en ese caso, creé la, ¿cómo se dice? Los contribuyentes del Lenormista Magazine. Claro. Porque son personas que yo he visto que son de integridad y seriedad, y que pueden tomar ventaja, ¿vale? Tomar ventaja de lo que podemos hacer con la IA al nivel de cartomancia, ¿vale? En ningún momento atento de que dejes de expresar tu espiritualidad, o de expresar tu originalidad. No, eso siempre va a estar presente. Pero la cuestión es que lo utilices de una manera en que lo puedas, ¿cómo se dice? Usarlo conjuntamente con la tecnología, para que la tecnología no te ponga a un lado, ¿vale? Como tú bien sabes, los algoritmos han cambiado de acuerdo a la inteligencia artificial. Ahora mismo, como te dije anteriormente, la manera en que los algoritmos bregan es que ellos, la IA va a analizar la foto que tú publicas, conjunto con el contexto que tú publicas. Si estas dos cosas no parean, no importa cuántos hashtags le pones, o cuántos enlaces, o cuántas publicaciones haces, o estás mandando reels todos los días, no vas a tener vistas. Por lo tanto, tú tienes que ingeniártela en crear fotos originales, y que tu contexto vaya en pareo con el, ¿cómo se dice? Con la foto. Eso te va a subir los ratings, te va a subir las vistas, también hay personas que se unen. Te voy a decir algo, desde que empecé con la IA, y esto fue antes de Madame Lennon, y te voy a decir alrededor de un mes antes, yo noté que usar fotos hechas por la IA, me empezó a dar más vistas a mi Instagram. Mira, es como que hay que quedar bien con la inteligencia artificial ahora. Exacto. Es como, ¿cómo se dice? Pagarle tributo, vamos a decirlo así. Claro, sí, sí, sí. Pagarle tributo. Entonces, Madame Lennon, pues, más aún, ¿ok? Más aún. Bueno, yo sé que esta tecnología viene fuerte, viene para todos. Lo que yo hice nada más es abrir la puerta, y yo sé que todo el mundo va a correr a ello, pero yo sí lo que digo es esto, y yo creo que tú estás de acuerdo conmigo en esto, Charlie, es que inteligencia artificial o no, cuando estamos en la cartomancia, tenemos que ser responsables con este tipo de tecnología. responsables en un nivel en que no dejemos de ser quienes somos, ¿ok? Pero a la misma vez de ponernos y posicionarnos de una manera bastante profesional, no una forma charlatanera, no una forma, ¿cómo se dice? En que se abusa, ¿ok? O no con la intención de competir, sino con la intención de compartir y crecer. Yo siempre digo, la competencia es una energía muy negativa, ¿ok? Que en vez de elevarte, te baja más porque la gente se da cuenta. Y además porque hay las personas que compiten, se obsesionan para superar a alguien. Yo siempre les digo, ¿para qué vas a competir con alguien si hay personas que, si aman a tu competencia, tu competencia va a ser mejor que vos, siempre? Y así viceversa, por más que le ganes. O sea, no tiene sentido. No tiene sentido, es una guerra sin fin, te gastan las energías, te gastan las neuronas. O sea, pierdes el tiempo y al final, al final, no te da clientes paga, con paga, ¿ok? Porque todo el mundo va a querer algo de gratis. Ni clientes ni alumnos. Ni clientes ni alumnos. Por lo tanto, yo digo, haz lo que amas y ama lo que haces, pero con una forma íntegra, una forma de seriedad en esto. Claro, cuando uno crea, creo que cuando uno crea tanto vos como yo, es esta cuestión de divertirse creando, de lo que está en nuestra mente, cobre vida, pero también es, ¿qué puedo aportar que sirva para ayudar a la gente? ¿Qué puedo aportar yo? ¿O qué le puede servir a la gente como para ayudar? Es aportar también, ¿no? Es aportar, exactamente. No utilizar de otros, pero aportar. ¿Qué marca tú vas a hacer? Esa es la manera que yo lo veo. ¿Qué huella tú vas a dejar para que los demás se acuerden de ti? ¿Ok? ¿Vas a dejar la huella de ser original o vas a dejar la huella de que copiaste de alguien? Sí. Porque la gente se va a acordar de eso, se lo voy a decir. Se da cuenta. Se va a acordar siempre. No importa cuántos años pasan. Dice, espérate, ¿no fuiste tú el que te copiaste el manual de Chandy? ¿O no fuiste tú el que te copiaste la madame de Liz? ¿Qué fue esto? ¿Entiendes? Así que todas esas cositas, todas esas cositas se van a ver con tiempo, ¿vale? Y yo sé que tanto tú como yo, otros maestros, como la maestra Audet, hemos sido víctimas de plagio. Hemos sido víctimas de piratería digital. Y lo curioso es que ninguno de nosotros tenemos tiempo, en lo más mínimo, para estar mirando a los demás. Siempre somos los últimos que nos enteramos. Claro, a veces, la otra vez que te mostré, que había un grupo de Telegram, que era como el Mercado Negro, de los PDF, y yo me enteré por alguien que justo entró, se salió después de que me contó, se salió de ese grupo. Pero me termino enterando a lo último, y estaba, un apunte mío de hace, de cuando tenía el centro holístico Everlasting, con el logo de Everlasting, de Lenormann, estaba el libro de Audet, y un montón de mazos. Yo lo he visto, yo lo he visto también, esos mercados suben y, ¿cómo se dice? Entran, salen, este... Pero eran varios. Se enseñan a que crean varios, enseguida que tú los reportas, brotan tres más. Mira, tú sabes lo que me acuerdan a los grupos terroristas del ISIS, que cada vez que tú terminas uno, salen dos o tres más. Sí, es verdad. Y le cambian el nombre, y le cambian el nombre, salen dos o tres más. Pero la cuestión es esa, mira, que estamos en ese de esos. Ahora, yo sí te puedo decir algo. La IA, en este caso, va a llegar a un punto en que nos va a beneficiar. Te voy a decir por qué. Próximamente, porque se está yendo de fuera de control, próximamente lo van a controlar. Y lo van a controlar porque hasta este momento legalmente no se ha controlado o se ha marginado completamente el aspecto digital. Siempre se están creando nuevas leyes, pero ahora con la inteligencia artificial, están creando inteligencia artificial para averiguar si tú usaste la inteligencia artificial. Ok, eso que ahora mismo están en el trasfondo, hay muchas regulaciones. ¿Qué pasa? Que todo esto va a crear de que terminemos con una huella digital. A eso nos están preparando. A que terminemos con una huella digital y entonces cada cual, si no tiene esa huella, no puede publicar. Porque el fin de los plagios y de los piratas viene casi a un pari. Bueno, por algo se hizo los famosos NFT de estas cuestiones cuando salió el tarot del metaverso. Que justamente eran imágenes NFT que tienen un código, cada imagen tiene un código que lo tiene solamente el autor. Entonces no lo puedes copiar. Exacto. Va a llegar ese punto que nosotros vamos a estar igualmente de esa manera. Yo vamos a darle nomás, la registré. Bien. Yo la registré legalmente por el hecho de que si voy a apelar por ella, pues tengo algo con qué, ¿vale? En ese aspecto. Las demás Madame Lennemann están a la venta. Las demás Madame Lennemann están a la venta, ¿vale? Y no muy caras, porque yo no soy muy cara. Pero esa Madame Lennemann en particular la quería para mí, pero pensé, mira, ya que estoy pensando en un aspecto colectivo y Charlie está haciendo el Congreso, vamos a hacerla para el Congreso. ¿Qué tan bien hacerlo para un evento tan importante y tan único como va a ser el Congreso, el primer Congreso de Lennemann? Claro, nos regaló una Lennemann para el Congreso. Es más, les comento, Liz me dejó elegir entre varias opciones, ¿eh? Me dejó elegir entre la que estaba. Sí, sí, sí. Falta la Lennemann de Lenormistas Unidos. Falta la Lennemann de Lenormistas Unidos. Pero la voy a crear de un modo u otro, ¿viste? La voy a crear, no vamos a la misma. Porque esta Lennemann en sí yo quiero que se quede para el Congreso. Gracias. Fue un aporte muy lindo. Encima yo había puesto una imagen, la típica imagen que uno agarra de Lennemann de Google, de Wikipedia, que es de la biografía. Y no había, pero creo que no me salió el logo, no me salió nada. Y viene Liz y me dice, mira, para el Congreso. Hizo un gran aporte y un lindo regalo que siempre vamos a estar agradecidos. Y realmente es como, le dio ese toque también, ¿no? Y fue creado por la inteligencia artificial también. Claro. Y fue creado por la inteligencia artificial. Yo tenía como dos o tres varios, y yo dije, pero está la que me gusta. Hablando de inteligencia artificial, a ver si lo tengo acá, porque, ¿sabes qué? En el 2020, yo creé un oráculo que se llama Oráculo de los Herejes, ¿no? Y ese oráculo, en el 2020, yo me la pasaba dibujando, y no sé por qué algunas cosas las dibujaba, y le daba forma directamente, ¿no? Y hay una imagen que yo hice, que recién ahora le doy sentido a ese dibujo. Es un dibujo que yo hice y dije, bueno, me salió así, y en el 2020 no había nada de eso casi, o no estaba a la vista, y ahora tiene mucho más sentido y significado. Mira, se llama inteligencia artificial. ¡Oy, le tiene Bitcoin! ¡Tiene Bitcoin! ¡Tiene Bitcoin! ¡Todo! Inteligencia artificial. Es como la forma de una persona en forma de códigos. ¡Wow! De hecho puede formar palabras, pero estaban los Bitcoin, creo que en el 2021 salió muy de moda el tema de los Bitcoin, y ahora está el tema de la inteligencia artificial. Una imagen que la creé en el 2020. ¡Wow! Y no tenía sentido para mí en esa... No tenía idea de que esto iba a explotar. La dibujé, dije, bueno, creo que... Pero yo también porque dije, bueno, debe ser mi cabeza con esto de Skynet, Terminator, toda esa... Y no, y ahora le veo como más sentido. Pero siempre es una carta de precaución que dice, usala con responsabilidad, porque puede ser o muy poderosa, o muy poderosa negativamente. ¡Wow! ¡Wow! O sea, por eso hablábamos de inteligencia artificial y se me venía la carta esa. Dije, mira, ahora sí tiene sentido. ¡Wow! Mira, yo, te voy a decir algo, a mí siempre he estado fascinado por la tecnología, honestamente. Siempre me compraba lo último. Lo último en tecnología me lo compraba desde cámara hasta videografía, todo lo que fuera electrónica, ¿vale? Y yo digo, esa es mi segunda pasión, además de la carta más. ¿Ok? La cuestión de la energía, de la inteligencia artificial, esto está desde el 2008. Se terminó el proyecto en el 2021 y no fue hasta enero, creo que fue la primera semana de enero, que se dio en público y gratis a todo el mundo. Ahora, ya todo lo que es gratis se está acabando y está todo el mundo haciendo programas y cobrando. Ya te digo que esto fue como repartir pan en hambruna, ¿vale? Gracias. Esto fue horrible, pero yo pienso que en el mañana, como cartomantes, si no evolucionamos conjunto con el tiempo, con el tiempo y con la tecnología, nos vamos a quedar atrás, ¿ok? Y cuando yo me digo quedarnos atrás es que te vas a cansar de hacer tanto video y no tener correspondencia o retribución, ¿ok? Porque... Pero le está pasando a mucha gente ahora. Te vas a cansar. Te vas a cansar de estar dando tanto video y apenas tienes una lectura de pago. Te vas a cansar de crear tanta, tanta cosa y no tener ni siquiera una suscripción bastante grande para comercializar. Por lo tanto, tienes que hacer, ¿cómo se dice? Trabajar inteligentemente, ¿ok? Siempre tengo este decir que dice no trabajes duro, trabajes inteligentemente. Don't work harder, work smarter, ¿ok? Claro. En que simplemente si esto está aquí y te puede ponerte más en el olvido, pues mira, da un paso adelante, aprende cosas nuevas, más, este, impúlsate, utilízala a tu beneficio, ¿vale? En todo esto. Yo, como le digo a las muchachas, mientras todo el mundo está cogiendo clases esotéricas de aquí y de allá, yo he estado pasando los últimos dos años cogiendo clases de tecnología, de programación. Te digo que Udemy está haciendo dinero conmigo porque yo he estado comprando todo tipo de cursos de programación y de biografía, ¿ok? Y te digo, eso es tardo, ¿vale? Tardo en producir algo, pero es lo que tuviste. Cuando lo produzco, lo produzco en grande, ¿vale? Y eso fue lo que pasó con Madame Lenneman. Para la gente que nos está viendo, Madame Lenneman se queda con el Congreso. Esto es oficial, ¿ok? Se queda con el Congreso Lenneman. Yo espero que Charlie lo siga pasando este Congreso por años por venir. En que él pueda... De hecho, no fue como un pedido, fue como una exigencia y un derecho, ¿no? Porque me manda el logo de 2023 y me manda el 2024 y 2025. O sea, ya... Te mandé, te lo mandé todo, ¿eh? Te mandé todo, ¿entiendes? Hasta dónde aguante. Pero no, de veras, Charlie. Yo espero que tú puedas seguir empujando el Lenneman abriendo caminos, ¿vale? Esto solamente es un solo paso. Abriste la puerta y estoy bien segura de que van a haber más puertas abiertas haciendo posiblemente lo mismo o algo distinto. Pero por lo menos podemos decir que tu cuita es el primero, ¿vale? Se va a hacer todos los años. Esa es mi idea. La idea es que crezca. Por lo cual la idea es que haya una red. Y lo que me pasó es que siento que no soy yo solo, sino que estás vos, está Tania, están otros aportando. Tania aportó el himno, vos aportaste a la Lenneman que habla, y luego entró muchas cosas. De ahí salió también otros eventos, una revista. Se empezó a potenciar, todos nos empezamos a potenciar. Entonces la idea, por lo menos yo no me siento solo. Creo que es un congreso que lo estamos haciendo entre todos, por el amor a Lenneman. Y además es eso, ¿no? Justamente empezaron a salir un montón de cosas, y creo que todos empezamos a volver a motivarnos nuevamente. Sí, creo que eso fue lo que me impulsó, la motivación. Sí, y como decíamos, es un antes y un después en el mundo de Lenneman, me parece. Exacto. Exacto, es un antes y después. Y honestamente te agradezco de todo corazón de que prendiste la chispa, ¿vale? Porque es que se estaba apagando, porque la gente se estaba frustrando, ¿vale? Estaba frustrando de que, ok, somos lenormistas, pero mira tanto tarotista que hay aquí, sale un tarotista por allá, otro por aquí. Yo le dije, pero estamos en una rama única. Claro, exacto. Como que no se tomaba tan en serio el Lenneman por no ser tarot. De hecho, en los congresos de tarot, si alguno integraba Lenneman, era como los colados, ¿no? Exacto. Llamo los colados. Los colados. Ahora tiene su propio congreso, tiene muchos eventos, y hay gente que ya hace directamente sesiones. Y hay gente que, al estar viendo esta difusión, quiere sesiones con el Lenneman. Con el Lenneman. Con el Lenneman. Lo quieren probar, lo quieren probar. Pues mira, quién sabe, quién sabe, Charlie, estoy pensando al futuro, de que tal vez este tipo de congreso, en algún momento dado, se vuelva, en vez de virtuar, sea físico. Es la idea, lo pensé. Lo pensé. Si lo hace, yo vengo a Argentina, ¿sabes? Lo que dice, capaz que haya en una red de congresos también de Lenneman, y se haga en distintos países también, que cada país pueda hacer el suyo, como hace el tarot también, ¿no? Pero si no, la idea, si sigue creciendo, es hacerlo presencial. Yo calculo que el primero y el segundo van a ser online. Ya el tercero, el tercero es como el que se apunta presencial. Así que el logo 2025 es como... El logo 2025 todavía está en ahí. Ahí vamos a tener que alquilar una pantalla grande, y que la Lenneman, que habla, habla el congreso. Claro, presente el... Madre, madre, eso sería tremendo. Pero no, honestamente, mira, no cuesta, ¿cómo se dice? No está de más soñar grande. Soñar grande. El Lenneman tiene su mundo, tiene su... Como digo, su punto de originalidad. Es algo muy versátil. La gente que dice que el Lenneman no sirve para esto, no sirve para aquello otro. Has tratado, has tratado. El Lenneman sirve para muchísimas cosas, ¿vale? Se pueden hacer cosas, incluyendo la tabla infernal tuya. Es el gran tablaro infernal tuyo. Es totalmente distinto. Es un enfoque distinto al Lenneman. Exactamente. Y el gran tablaro que yo hice de mi dionés, ¿entiendes? Totalmente espiritista. Espiritista, ¿ok? Que todo esto, como se dice, nos lleva a especializarnos, al especializarnos. Y yo creo que es el momento del Lenneman. Tú prendiste esa chispa, Charlie. Honestamente, estoy bien agradecida. Porque hasta yo misma pensaba, yo decía, oye, qué mucha creación uno hace y no hay un tipo de unidad. Eso es lo que yo pensaba, ¿vale? No tanto en la retribución, pero estaba pensando que no había unidad. Y es como ser una voz en el desierto, ¿vale? Cuando tú estás solito, es como una voz en el desierto. Pero cuando te unes, mira todo lo que hemos creado. Es verdad. De hecho, estábamos, creo que vos, Tania, nos teníamos todos en contacto. Cada tanto nos interactuábamos con mensajes, pero no había esa unidad todavía. No había esa unidad. Hasta que nos juntamos todos. Hasta que nos juntamos todos, exacto. Y de hecho, veía que muchos estábamos dejando de hacer videos también en nuestros canales. Estábamos como medio desmotivados. Estábamos motivados. Pero mira, yo digo, la unidad está a la fuerza, ¿vale? La unidad está a la fuerza. No estás solo. Estamos creciendo todos juntos. Unidos. Motivándonos. Yendo hacia adelante. Creando cosas nuevas. Ha aprendido la chispa de una manera increíble. ¿Ok? Me sorprendí de que yo hasta el día de hoy sigo preguntándome, como diciendo, ¿por qué yo? ¿Por qué justo a mí se me dio esa idea? Y que no puedo entender, tal vez. Pues yo no pensé que estaría viviendo esto, aunque es re lindo. Pero que de repente, por ejemplo, vos Liz o Tania, que para mí son grandes referentes del mundo de Lenormann. Entre otros cartomantes que también están en el Congreso, todos digan que sí y aporten. Y fue como una hermandad. Una fraternidad, una hermandad, prácticamente. Y hasta el día de hoy me sigo preguntando. Qué raro que yo, justo yo tenga que hacer, se me dio por hacer eso. Lo busqué. Igual, para ver si a otros lo había hecho y no había nada. No había nada. Y creo que se merecía un... ¿Se merece? Se lo merece, hombre. Se lo merece. Hay veces que a gente me ha dicho, oye, Luis, ¿por qué tú no viniste con esa idea? Y eres de, mira, yo no tengo tiempo para eso. Honestamente hablando. ¿Entiendes? Por el hecho de que yo, lo mío es crear mazo. Dar clases. Y estar en mi trabajo. Y yo digo, siempre hay un lugar para alguien hacer algo nuevo. En tu caso, tú hiciste esto del congreso del Lenneman, ¿vale? Y eso es tuyo. Eso es original tuyo. Y lo has llevado de una manera bien ordenada. Muy, muy bien hecho, ¿sabes? Te felicito por esa organización. Por esa, ¿cómo se dice? Esa motivación. Esa manera de reunir las personas. Honestamente te felicito en cuestión a eso. Pero con todo lo que te dices, te digo que prendiste la mecha y está todo el mundo creando. Incluyéndome a mí. Incluyéndome a mí. Y todos estamos en conjunto. Que eso es lo más que me gusta, ¿vale? De esto se propuso el Enormista Magazine globalmente. En que tú eres contribuyente conjunto con todo el resto del grupo. Y también, este, igualmente se creó la Madame Lenneman. ¿Qué otra cosa más nosotros creamos con esto? ¿Lenormistas Unidos? Oh, Lenormistas Unidos. Exactamente. Creé ese grupo. Y tú sabes la intención mía de ese grupo. Que según como vayamos creciendo, se vuelva una organización. ¿Sí? Vuelva una organización de Lenormistas Unidos. Ahora mismo es grupo. Pero tengo la visión de que se vuelva una organización de protección legal para todos los Lenormistas que trabajamos con integridad y profesionalismo. Y te acuerdas que antes estaba el famoso, el boca en boca de los consultantes. Ahora también es importante el boca en boca de la referencia de un cartomante profesional, ético, responsable. A que a alguien que no conoces es importante tal vez la referencia como para asegurar una comunidad, además de más unida, una comunidad más profesional. Más profesional, exactamente. Sí, porque es que hay de todo en la viña del Señor, vamos a decirlo de esa manera. Y en el grupo del Lenormista, de los contribuyentes del Lenormista, todos los días se hace mensajes. Estamos todos los días hablando, viendo. Todos los días, los tengo comunicados, ¿vale? Lo que están produciendo. Mi intención, estábamos hablando en el canal de Rosa. El primero de abril, mi intención es que nosotros nos juntemos para aprender cosas nuevas, que nos ayuden a nosotros a crear más, a crear más. Esa es mi intención. A crear más, pero de una manera conjunto con la tecnología y que nosotros estemos en control todo el tiempo, ¿vale? De nuestras creaciones y de cómo lo creamos, pero usando la tecnología para avanzar. Yo sé que hay cierta resistencia en cuestión a eso. Yo también la tengo, pero la cuestión es que, mira, o nos tiramos y aprendemos a nadar. Bueno, fue como también en el 2020, que todo fue cuarentena y hubo gente que sí o sí tuvo que aprender a usar Zoom. Exactamente. Yo no sabía de Zoom hasta la cuarentena, te lo voy a decir. Yo no sabía absolutamente de Zoom hasta la cuarentena. Claro, el tema es que hay cosas que hoy en día las tenés que aprender porque van pasando los años y te vas a ir quedando atrás. Por más que muchos digan, no, yo soy más de lo clásico, del papel, del personal. Bueno, pero también está evolucionando toda tecnología. Y también esta cuestión de, que vi el directo que hiciste con Rosa y Paula, Paula era, ¿no? Laura. Laura, Laura. Que Laura estaba como más ahí con la inteligencia artificial. Pero esta cuestión de miedo, el miedo de perder justamente esta cuestión más del alma. Capaz que se puede con tecnología, es más, podemos tener las cartas en holograma y pasarlas el día de mañana al aire. Y aún así, estar. Que bueno, en el metaverso podía pasar, ¿eh? No, en el metaverso, ¿tú sabes que en una ocasión estaban buscando lectores de tarot? ¿Tú sabías? De hecho, cuando empezó esto de inteligencia artificial, yo no sé si tú te acuerdas del programa este, Universe. Universe, sí. Ajá, en que tú creabas tu avatar y creabas tu propia casa, tu propio de eso, hablabas con mucha gente. Pues tenían varios lectores de tarot. Bueno, cuando salió lo del metaverso, yo ya me imaginaba, con los lentes. Sí, yo lo veo. Haciéndolas al aire, con las cartas al aire y haciéndolas así, yo decía así, yo quiero estar ahí. Ascendente en acuario. O sea. No, yo estoy bien segura que la cuestión virtual va a, de estos de Zoom, yo creo que va a evolucionar a lo virtual, créelo o no. Como consultante, eso, imagínate. Imagínate. Eso en cualquier momento mete inteligencia artificial o sea, la metió. Creo que sí, creo que sí. Sí, pero no, no lo dudo, ¿sabes? No lo dudo de que, de que ya este metaverso, meta la, los cartomantes en ello. Porque en Estados Unidos, por lo menos, yo te puedo decir que es un, lo que le llaman negocio de entretenimiento. Mientras que en Sudamérica, los países latinos lo llamamos un aspecto de espiritual, ¿vale? Sí, alternativa. Exactamente, eso que, yo creo que todo esto va a evolucionar de una manera en que los trabajos ya no van a ser convencionales, van a ser trabajos virtuales, trabajos tecnológicos, y tú vas a tener que realmente aprender cosas nuevas. Ya están creando universidades que enseñan, este, ingeniería de inteligencia artificial. Sí. Eso que imagínate lo que, lo que le espera el futuro a los jóvenes en que van a encontrarse con ese tipo de trabajos, ¿vale? Que son los que van a realmente apagar en ese caso. Entonces, yo digo, como cartomantes, este, yo no quiero que en el futuro nos veamos simplemente como personas de, 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 ¿cómo se dice? De Facebook, siempre tirando cartas. No. Claro. Esto es mucho más, ¿vale? Nosotros como cartomantes no es que estamos haciendo lecturas 24-7. No, estamos estudiando nuestro arte, estamos realmente afinando nuestro arte. Mientras todo el mundo está tirando cartas todo el tiempo, nosotros estudiamos, colaboramos, creamos todo el tiempo. Porque el enoma o el tarot no es solamente hacer tiradas de cartas, es mucho más, muchísimo más. Sí, de hecho, podés armar talleres, armar nuevos métodos, nuevos tableros, o mazos, o dibujar. Y para eso tal vez necesitas aprender cómo se usa una inteligencia artificial o cómo imprimir cartas. Exacto. Cómo, cuál es el formato. O cómo crear la venta para que realmente sea escogida por la inteligencia. Exacto. Entonces, todas esas cosas vienen en conjunto. Pero, de verdad, Madame Lenneman nos bendició. ¿Ok? Vamos a decirlo de esa manera. Nos bendició, nos asustó, nos asombró y nos bendició. Claro. Y nos juntó. Y nos juntó. O sea, que honestamente hay mucho que agradecerle a Madame Lenneman igualmente. Yo espero que sigamos colaborando, que sigamos esta unión tan linda que tú empezaste y que se siga creando mucho más. Yo creo que, como te digo, me da como vergüenza que vos creaste o vos incendiste la chispa. Capaz que simplemente di el empujoncito, pero lo estamos haciendo entre todos. Eso es lo que necesitaba, chicos. Eso es lo que necesitaba, el empujoncito. Claro, pero yo siento que lo estamos haciendo entre todos y se ha formado una linda comunidad. Y hasta incluso amistades, referencias, volvimos a despertar. Como dijiste vos hace unos días, esta vez no nos callamos, hablamos. Hablamos, exactamente. Porque esta vez no vamos a hacer una voz en el desierto. Esta vez vamos a hacer un tremendo equipo de colaboradores que vamos a estar hablando, subiendo nuestra voz mucho más alto, pero con dignidad, respeto, con colaboración, con el mandato y integridad de nuestro arte conjunto. Cada cual tiene su estilo, cada cual tiene su originalidad, pero cuando nos juntamos todos juntos, somos imparables. Entonces, subimos como la espuma. Así que espero que siga en este aspecto. A la gente que esté interesada en la inteligencia artificial, pónganse a estudiar, pónganse a averiguar. No digo que no es imposible, es que toma tiempo en perfeccionar, pero cuando ustedes lo hacen con la idea de salir adelante con la tecnología, yo les puedo asegurar que es muy satisfactorio y muy original, diría yo, hasta un punto en que tú puedes clamar de que, ok, esto lo hice yo en ese caso. Pero, Charlie, te doy las gracias por estar en este espacio. Tengo que tener a Raúl, lo voy a tener que traer a la parte, porque no pudo estar con nosotros y vamos a hablar posiblemente en la próxima vez que estemos juntos. Pero a ti te doy las gracias, no solamente por estar aquí conmigo el día de hoy, pero igualmente por prender esa chispa, ¿vale? Eso es lo que hacía falta. Alguien que tuviera el tiempo y tuviera el genio de crear una cosa de esta manera y lo hemos llevado, pero grandemente, ¿vale? ¿A quién sabría que tú vayas a poner tanto talento juntos? Me siento como Katniss Everdeen, la de los Juegos del Hambre, que el libro es en llama que enciende la chispa y salen todos a rebelarse, ¿no? Exactamente. Todo el mundo salió del armario, ¿vale? Está en la sala, para el balcón, ya pasando para el lado de ella. Pero, anyway, te las doy las gracias de todo corazón. Gracias a vos por la invitación. Un placer y me encanta que, todavía sigo sin creerlo, de que alguien que veo hace años en el canal tuyo de YouTube, cuando yo a Lenormand lo aprendí leyendo el libro y viéndote a vos. Y digo, wow, años después, estar hablando con vos es todo un lujo. Así que, gracias por tu invitación. No, de verdad, es un honor tenerte, ¿vale? Vamos a dejar aquí a la gente que nos está escuchando. Pónganse las pilas, sigan siendo originales y sigan estudiando el Lenormand, porque el Lenormand está aquí para quedarse y está aquí para nosotros seguir, ¿cómo se dice? Empujando el aspecto de la originalidad y también del crecimiento, de desarrollar esta idea de cuántos usos podemos hacer con el Lenormand. Muy bien. Un beso para todos ustedes. Charlie, gracias por estar aquí. Igualmente, nos seguiremos viendo. Chao. Chao.